El aspirante a la presidencia de México por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, visitó el Estado de Puebla con el objetivo de intercambiar ideas en una reunión con cerca de 300 empresarios poblanos. En entrevista con medios de comunicación, Andrés Manuel López Obrador señaló que en la reunión con los empresarios prometió generar 200.000 nuevos empleos para jóvenes en Puebla, los cuales recibirán un sueldo proveniente del presupuesto federal. Vamos a crear una red de tutores, van a ser tutores de jóvenes, los dueños de talleres, los dueños de empresas, de comercios, y se les va a autorizar para que contraten a jóvenes. La nómina se va a pagar con dinero del presupuesto público, pero ellos van a hacerse cargo de estos jóvenes que van a poder trabajar como aprendices, van a estar capacitándose para el trabajo y van a recibir un sueldo. Estamos hablando de darle trabajo y estudio a 2.600.000 jóvenes. En Puebla estaríamos hablando de alrededor de 200.000 jóvenes que tendrían garantizado el estudio y el trabajo. A la cita acudieron personajes destacados como César Bonilla Yunes, presidente del Consejo Nacional de Organismos Empresariales, Mario Montero Rosano, empresario radiofónico. De igual manera, el candidato a la gubernatura, Miguel Barbosa Huerta, la aspirante a la presidencia municipal, Claudia Rivera Vivanco, y a la diputación federal, Fernando Manzanilla Prieto. Asimismo, en el presidium, al lado de López Obrador, se encontraba Alfonso Romo, fundador del Grupo Monterrey, quien será su jefe de gabinete, Esteban Moctezuma, presidente de Fundación Azteca, y quien sería su titular de educación pública, Miguel Torrunco, responsable de la elaboración del proyecto de turismo, y Javier Jiménez Espirio, quien ocuparía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ya no habría ninis, porque todos tendrían estudio, todos tendrían trabajo. Además, no se les va a llamar de esa manera, porque no es culpa de ellos, es que no tienen oportunidades.